Ya ves ahora toda la limpia que se empieza a dar en la Fiscalía General de la República, donde todos los abogados y fiscales y el mismo Bas Bas, ya los viste, ¿no? Pues ya empezó ahí, pues digo, la rendición de cuentas, ¿no? Cómo pisotearon al país. Es decir, si nosotros no hacemos de México un país de leyes, pues no vamos a avanzar. Esa es la realidad. Ahora, estos, pues está bien, que ladren hasta donde se cansen. No, no, no pasa nada. Nosotros a veces le damos más importancia a la que la tiene. Entonces, a ver, ¿cómo puedes decir que no hay gabinete en México? Hoy el peso en el aeropuerto estaba 18.80. Si no hay un gabinete, no hay Secretaría de Hacienda. Hoy vi que salió Arturo Herrera a hablar y decir, oigan, no compramos vacunas rusas Sputnik de segunda mano. No son de segunda. Ahí están, etcétera, etcétera, etcétera. Este, yo estoy viendo que todos se están operando en sus respectivas áreas. Ahí está el fiscal general de la República, que tú muchas veces le llamaste florero. Yo no lo estoy viendo como florero. Oye, ayer los tres golpes que dio con Castilleja, con Bas Bas y con el exprocurador Elías. ¿Cómo se llama? Elías Beltrán. Oye, perdóname, Vicente, son golpes estratégicos. Pero, doctor, déjame avivar el debate. A ver, venga. Estoy leyendo que, como sucedió con la petición de la acción penal contra el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y a quien la Fiscalía General de la República de Gers Florero acusó de traición a la patria, los operadores, estos operadores jurídicos de los que estás hablando del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, libraron el proceso que pretendía iniciarles la fiscalía ante la valoración del poder judicial de insuficiencia de elementos para iniciarles, pues, una causa. O sea que, por el momento, la libra, el que fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bas Bas, y el exconsejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, que le gustaba comprar perros de millones de dólares. Lo estoy viendo de la política online, salvo que tú tengas otra información. Bueno, este, yo me quedé antes de lo que publicara la política online, no sé, con todo, yo soy, yo me llevo bien con ellos, se me hace que son muy profesionales, pero déjame verificar, y ya sabes que tenemos dónde verificar, ¿no? Claro, claro. Digo, con respeto a mis amigos de la política online, déjame verificar. Yo me quedé en esa, oye, no puedo estar siguiendo todo, ¿no? Tampoco traigo un escáner de noticias. Pero, oye, me llamó la atención, el simple hecho, Vicente, que los citen ya es interesante. Es decir, se está moviendo algo, ¿estás de acuerdo o no? Sí, totalmente, y las cosas, ojalá que estén cambiando. Bueno, pues, entonces, la misma FGR, ya ves cómo le pegaron durísimo a Gertz, por lo de la, pues digo, el, por lo de Cienfuegos, etcétera, que es todo un tema, eso se merece un programa especial, no lo voy a abordar aquí, así en forma instantánea, porque es muy delicado y muy profundo, pero el, es decir, no la ha tenido muy sencilla tampoco Gertz Manero. Que además, ese no es ningún secreto, él en cualquier momento, este, se va. Digo, tú lo sabes. ¿En serio? Sí, sí, se va, digo, ya está cansado. A mí se me hace, yo siempre te lo he dicho, a mí se me hace un espléndido funcionario.